En los últimos días, la movilidad en la Angelópolis incrementó como si nada pasara, como si en Puebla y en el país no atravesáramos por la fase 3 de la pandemia. Vialidades con tráfico vehicular, tianguis los fines de semana, familias enteras realizando compras. En el bar Xonaca a la altura de la 22 Oriente, se instaló como cada fin de semana el tianguis de Xonaca, sin respeto alguno de la sana distancia y muchas personas sin usar cubrebocas. Pero sí ha habido más movimiento ahorita, si se da cuenta, ahí el tianguis la semana antepasada estaba vacío y ahorita ya hay movimiento, ya hay mucha gente. Hay niños, hay personas sin guantes, sin cubrebocas y creo que nos ven raros a los que tenemos como que la media de protección. Afuera hay tianguis, el mercado, hay niños. No, no, creo que no están tomándose en serio esta pandemia. Pues es que ya es cada quien, o sea, realmente, si no tienen conciencia o no se quieren a sí mismos, pues qué se les puede decir, ¿no? O sea, tampoco los pueden obligar. A lo mejor porque dicen que lo típico. Si no veo qué está pasando junto de mí, obviamente no existe. Este fin de semana así lució el Boulevard Xonaca, con una importante carga vehicular. Y no se diga del Boulevard Xonacatepec, a la altura de la avenida Manuel Rivera Anaya. Las principales vialidades han crecido. Lo que es el centro histórico está, ahora sí que no hay nada, está muerto. Pero las vialidades principales foráneas, los mercados, lo que es el Boulevard 5 de Mayo, la Capo, hay mucho tráfico. En lo que es aquí en el mercado Morelos y en la Pepsi sí hay un poquito más de tráfico de lo normal. Sí, ya se ve más movimiento de gente. Se ve más como día normal porque hay muchas gentes que vienen y no vienen ni cubiertos. Nosotros venimos así porque pues sí tenemos un poquito de miedo, pero hay mucha gente que no se ve, que crea en eso. Así las cosas en la ciudad de Puebla. De acuerdo con las autoridades estatales, en los últimos días incrementó la movilidad en 20 por ciento. Por ello, el constante llamado al confinamiento, el respeto a la sana distancia y al uso del cubrebocas para evitar la propagación del coronavirus. Con imágenes de Nery Lucero para Zed Puebla Noticias, Montserrat Navedo.